Música Le dimos ese nombre por siendo parte de un territorio que todo tiene un sentido a través de la lluvia, ¿verdad? Esperando esos siete días como para que después venga un recambio o limpie algo de lo que está pasando específicamente en nuestro territorio y en el Gualmapo en general también. Entonces desde ahí ya partís con la raíz, ya que es potente, entonces de ahí ya se cae un tema de composición, letras y todo se va dando. Música Aquí también hay una raíz súper potente que es la raíz afro que tiene la música, la música, el rap, se hermana ahí con varios ritmos de toda América Latina, eso quizás puede ser un dato simplemente, pero genera una esencia, genera un ritmo que permite decir cosas potentes, letras guardando las proporciones, pero bien calentarianas, bien de nuestro territorio, pero tiene un ritmo, se puede bailar además, se puede decir la verdad y se puede decir cosas en la dura, pero también podéis bailar. Música Para esto, para lo que uno se prepara durante mucho tiempo, cuando uno toca en vivo realmente como que se cierra la cadena en el fondo de la creación, del ensayo, de la preparación y si realmente se transduce o se transmite el mensaje, es como que uno llega a puerto. Entonces esa llegada a puerto es el disfrute máximo, o sea que creo que ahí, lo menos en mi caso, ahí entiendo el sentido, entiendo lo bien que me hace también tocar. Ahí tiene que ver con una cosa también casi de sanidad de uno, con el acto de tocar, ya sea el tambor, sea el instrumento que sea. Hay una cosa que es bien especial, que sucede en ese momento, o sea, tú puedes tocar el tema muchas veces en distintos lugares, pero siempre es único en el fondo. En entregar el mensaje, yo por lo menos de manera personal, como en sí, como rapero, entregar el mensaje entre un público, aquí en Casa Salud, cualquier otro escenario, es muy importante que se destaque las letras que uno escribe con tanto énfasis y el mensaje que transmite la banda. Somos tan diversos, desde socioculturalmente, el rango etario también es bastante diverso, ahora tenemos algunos sub-17. En la banda confluimos gente que venía del mundo del rap, otros del mundo del afro, otros del mundo clásico, jazz. El rap pareciera ser como una democracia del arte, en donde cualquiera puede ser artista. En el fondo el mensaje es ser como una proyección de la demanda, digamos, social. Nos sentimos parte de esa necesidad de poner el foco en la zona de Araucanía, Bío Bío Araucanía, digamos, donde hay grandes demandas que no tienen que ver con el dinero necesariamente, ni con el fin de la FP, porque me toca en el bolsillo la previsión, sino que aquí hay un tema más profundo. ¡Suscríbete al canal! El concepto de Frontera Sur también, que es un concepto impuesto, la frontera no es un término que nosotros decidimos que nos dijeran a esta zona así. Lo estamos intentando dar vuelta con este mensaje. Hay una forma de resignificar una serie de cosas que han ocurrido en Mayeco, principalmente. Tenemos un territorio y un mensaje común, independiente del estilo que cada banda traiga. Y en el ciclo se han podido dar cuenta que han pasado agrupaciones de reyes, música mapuche, más ceremonial. Y obviamente van a seguir apareciendo más y más y más. Una mirada desde allá hacia acá, ahora nosotros venimos a Chile. Nos toca a nosotros, al fin. ¡Him! ¡Hah! 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 Gracias.